¡Alcor, alcohol, alcohol! ¡Nos venimos, nos venimos! ¡Nos venimos, nos venimos! ¡Alcor, alcohol! ¡Alcor, alcohol, alcohol! ¡Nos venimos a enborracharnos y el resultado es el resultado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡En marzo! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ale! ¡Felulo de Carpecha! ¡Viva un trago, échate un trago! ¡Viva Pafona! ¡Eh ahí, arte, arte, arte! ¡Dimons somos los señores! ¡Y vos creemos oportunistas! ¡Dimons! ¡Y hoy no te escaparán! ¡El lobo en el mino, sí! ¡Mirinkos en directo, minutos en directo, minutos en directo! ¡Eh un animal! ¡Es un animal! ¡Yo soy un teneño! ¡Viva Pai! ¡Viva Pafona! ¡Viva Pafona! ¡Viva Pafona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!